¿Te encuentras satisfecho con el resultado obtenido en la serie contra los Santos? Ellos son los que han ganado, ellos se merecen lo mejor, se enfajaron los U23, los mayores, todos, aquí estamos todos unidos, ojalá esto siga así, sí quería esta serie, te lo voy a repetir otra vez porque de verdad estoy emocionado porque sé que es un gran equipo y quería probar de qué estaban hechos los muchachos y aquí estamos, yo creo que con el respeto a los demás equipos, tuvimos dos series con dos de los mejores equipos de la liga y ya no, entonces nos estamos metiendo con ellos para ser uno de los mejores de la liga también, sacar siete juegos contra León y contra Danto, yo creo que es algo especial y de verdad estoy súper contento, eso se lo dedico a mi familia y a todos ustedes. El No Hit No Runs que lanzó Medrano el día de ayer, ¿cree que influyó en la motivación del equipo? Sí, porque yo creo que le hablé bien, creo que para mí fue uno de los mejores juegos que ellos han hecho en su vida, se enfrentaron como lo dije esta tarde a uno de los grandes pinches de la liga y le dije que no ha pasado nada, que esto fue un gran juego para nosotros, perder un a cero contra Danto con No Hit No Runs, no importa, ellos dieron tres I, los dos últimos en el sexto o séptimo I, pero bueno, estos son cosas de la vida y mi respeto para Medrano, mi respeto para él, les deseo lo mejor, pero aquí estamos, vamos a seguir luchando. El próximo fin de semana estaremos jugando contra el equipo de Nueva Segovia, equipo que está bajo el mando de Vicente Padilla, ex grande liga de Nicaragua. ¿Qué espera usted ante ese equipo? Mira, yo no conozco ese equipo, voy a ir conociendo los equipos en el transcurso que vaya recorriendo la liga, les deseo mucho éxito a Vicente Padilla, como voy a tratar de tenerlo yo, yo me voy a bajar con el que me enfrente, no yo, mis muchachos, ellos son los que se bajan y todo este mérito es para ellos.